En esta edición de Noticias Politigato, la izquierda ganó nuevamente en Argentina. No puedo evitar decir, coño vale, pero ustedes no aprenden. Pero, como esto es un medio imparcial y objetivo, no voy a decir, coño vale, pero ustedes no aprenden. Con nosotros, un venezolano que ya perdió la cordura. Argentina, ¿qué están haciendo? Van a condenar a Latinoamérica. Al fin. ¿No crees que es un poco pronto para entrar en pánico? Digo, apenas son las primarias. ¿Qué problema vale? Hey, si te gusta el Politigato y las otras animaciones de Gamer Kefmo, suscríbete al canal para que puedas verlas de primera mano. Y recuerda que Más Kefmo es el canal oficial de las animaciones de Kefmo. Todos los demás son indigentes digitales y deben ser exterminados. Eso no es un poco extremo, gatito. Es sarcasmo. O tal vez no. Más Kefmo es el canal oficial de Gamer Kefmo. Más Kefmo es el canal oficial de Gamer Kefmo. Más Kefmo es el canal oficial de Gamer Kefmo. Gracias.